Hoy quiero hablarles acerca de soñar y soñar más y soñar en grande y ampliar nuestra capacidad de soñar No sé si algunos de ustedes han escuchado la palabra bucket de una cubeta, bucket list, una lista de cubeta Y viene la frase, hay una película que se llama bucket list, es una película de un señor que ya es grande Que está enfermo y tiene pocos meses para vivir y escribe una lista de cosas que quiere hacer antes de patear la cubeta Es lo que, antes de morir me explico, entonces él escribe una lista de cosas increíbles Pero está un poco deprimido y decide tirar la lista, uno de sus compañeros ve la lista Es un hombre que tiene, también es anciano, tiene dinero y él le patrocina toda la lista Y viajan alrededor del mundo y ven las pirámides y manejan un Mustang Shelby Y se avientan de paracaídas, vuelan sobre el polo norte, o sea cosas impresionantes Que pudo hacer este hombre durante los tres meses de vida antes de morirse Y eso es un bucket list, las cosas que te gustaría hacer antes de morir Y si no tienes un bucket list, si no tienes una lista de sueños imposibles Yo quiero que tengas una lista de sueños imposibles, que hagas un bucket list Mi idea el día de hoy es que podamos soñar con los sueños imposibles de Dios Sí para más vida pero también que tú puedas creerle a Dios por cosas que son aparentemente imposibles Que se requiere la intervención divina para que se cumplan Si tú no tienes sueños que te asustan a ti, no tienes sueños que glorifican a Dios Tienes que tener sueños que no hay manera que los puedas lograr sin la intervención de Dios A veces, a veces queremos reducir a Dios al nivel de nuestra capacidad de soñar Cuando tenemos que dejar que Dios levante nuestra capacidad a su nivel de pensar La Biblia dice que tan altos son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que los de ustedes Así que en lugar de bajar el cielo a nuestro nivel, mejor levantemos nuestros sueños Al nivel de los pensamientos de Dios, yo quiero hablar de eso el día de hoy un poco Y quiero que meditemos en un pasaje en donde Dios se movió poderosamente Y es en Hechos capítulo 2 y algunos quizá conocen la historia Después de que Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita y ascienda al trono de Dios Él había prometido enviar al Espíritu Santo y Él envía al Espíritu Santo en una reunión Mucho como lo que está sucediendo en todos los campos más vida el día de hoy Una reunión donde gente estaba orando y adorando, estaban en unísono y buscando a Dios Y Él envía al Espíritu Santo y cuando llega el Espíritu Santo sobre de ellos Aparecen como si fueran lenguas de fuego sobre cada uno de ellos Y empezaron a hablar en otros idiomas y en otras lenguas que incluso ellos no conocían Y estaban orando y dice la Biblia que estaban glorificando a Dios Incluso con otros lenguajes y la gente que pasaba por ahí Escuchaba el relajo que estaba sucediendo como sucede en Más Vida Chapultepec En Guadalajara donde literal la gente puede escuchar el relajo desde la calle Cuando está caminando pero escucharon que había un relajo sucediendo allí Y era tan impresionante la gente que estaba adorando, que estaba exaltando a Dios Estaban tan metidos en la oración que la gente que pasaba pensaron que estaban borrachos Entonces el apóstol Pedro sale del aposento alto con la gente que estaba ahí reunida Que ya era una multitud, estaban bien sacados de onda Imagínense que adoremos tan impresionante que nuestra ciudad se asombre De lo que está pasando en esta reunión Entonces Pedro, Pedro sale allí y dice señores lo que está pasando aquí No es que están borrachos apenas son las nueve de la mañana O sea no están borrachos sino que es lo que prometió Dios a través del profeta Joel Y lo que prometió Dios a través del profeta Joel es esto Y lo describe en el versículo 16, Hechos 2, 16 Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo En los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños En otras palabras les dice esto es el derramamiento del Espíritu Santo Y les siguió predicando acerca de la fe en Jesús y de cómo la fe en Jesús Perdona nuestros pecados y cómo el perdón de nuestros pecados nos reconcilia con Dios Y cómo Dios nos da su espíritu porque la salvación no sólo es el perdón De algo que sucedió en tu vida, la salvación es la reconciliación De una relación eterna con aquel que te amó y aquel que te creó Y aquel que tiene un futuro para ti, entonces Pedro les predica de esto Y ese día, ese día tres mil personas se bautizan en agua Demostrando su fe en Cristo Jesús, que increíble Hoy quiero hablarte si estás tomando notas acerca de sueños imposibles Sueños imposibles, yo sé que con Dios no hay nada imposible Pero quiero, quiero ponerte a pensar con esa idea Sueños imposibles Ahora, qué interesante este pasaje No sé cuántos han escuchado alguna vez que alguien diga Dios me habló No Y tú dices y cómo habla Dios O sea porque a veces hay gente que acá ha roto y dice Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló y algunos que quizá no han escuchado a Dios Dicen y cómo habla Dios y a qué se parece su voz y cómo sabes que te habló y todo esto Ahora yo he explicado varias veces que Dios te habla en la Biblia Leyendo la palabra de Dios, es la palabra de Dios Entonces te habla allí, te habla en pensamientos, en ideas que vienen de Él En conversaciones, en enseñanzas como las que hoy estoy dando Te habla de diferentes maneras Pero aquí en el pasaje que hoy leímos dice que el Espíritu Santo tiene un lenguaje Y el lenguaje del Espíritu Santo es profecías, visiones y sueños Es su lenguaje Hoy quiero enfocarme en este lenguaje del Espíritu Santo que es sueños ¿Te has puesto a pensar que Dios te habla a través de sueños? Y no estoy hablando sólo de lo que soñaste anoche O de que no te acordaste de un sueño que tuviste hace una semana No estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellos pensamientos que invaden tu vida De aquellos pensamientos que se quedan en tu mente día tras día Que están allí puestos por Dios, que anhelas, anhelos que Él pone sueños Que Él pone ese lenguaje de Dios, que increíble ¿no? Dios nos habla por su palabra, nos ha hablado a través de Jesucristo Pero también nos habla a través del Espíritu Santo Y uno de sus lenguajes para hablar con nosotros es sueños Si no estás soñando los sueños de Dios Quizá necesitas aprender el lenguaje del Espíritu Santo Quizá necesitas aprender a soñar más para que Él te hable más en tu vida Entonces yo quiero darte tres, tres ideas alrededor de este pasaje De sueños y Espíritu Santo y futuro Y quiero terminar con algo bien práctico De cómo podemos encaminarnos hacia el 2019 Y más allá con sueños que vienen de Dios, sueños imposibles Ok, número uno es esta idea quiero que la anotes Espíritu Santo nos revela a Dios, a nosotros mismos y el futuro Entonces el Espíritu Santo su primer trabajo es revelarnos a Jesús A Dios Padre y Dios Hijo y nos habla acerca de Él Y la verdad que hay en Dios y la verdad de quién es Dios Y cuando leemos la Biblia confirma a través de pensamientos Y en nuestro corazón la verdad que leemos Y la revelación de quién es Dios Dios no es una fuerza cósmica Es nuestro Padre, nuestro Creador, nos ama Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor Es el Rey del Universo Entonces nos habla acerca, pero también nos habla acerca de nosotros Nos habla de nuestro potencial, nos habla de nuestro propósito Nos habla a veces de nuestros errores Nos habla de nuestro, nos habla de, nos revela Nos dice que somos hijos de Dios, no somos un accidente No somos este solo un error humano No somos solo gente que está aquí por un ratito de paso Somos sus hijos y tenemos una vida eterna Y nos habla de nosotros, pero también nos habla acerca del futuro Diga conmigo futuro Ahora ya he pensado esto El enemigo te recuerda tu pasado Dios se enfoca en tu futuro Cuando Dios habla del pasado No habla del pasado para condenarte Habla del pasado quizá para cambiarte Porque quiere darte un mejor futuro O sea Dios nunca te está hablando de tu pasado Por hablar de tu pasado Él siempre está hablando de tu futuro Y aun cuando menciona tu pasado Es para darte un mejor futuro Porque quiere sanar algo ¿Tiene sentido esto? Quiere sanar algo, quiere cambiar algo Porque quiere, porque está hablando tu Siempre es más la Biblia termina con un libro Que habla del futuro Dios siempre está hablando del futuro Sueños hablan del futuro Visiones hablan del futuro Profecías hablan del futuro Dios habla siempre del futuro Estamos acá Por eso es que en Dios siempre hay más Siempre más parte de nuestra visión del próximo año Dios es un Dios que está apuntándonos hacia el futuro Y alguna gente Yo quiero hablarnos un poquito acerca del Evangelio Porque yo creo que tenemos que entender el Evangelio El Evangelio es la historia De cómo Dios creó al hombre El hombre usurpó el lugar de Dios Dios trató de conquistar al hombre Formando una familia a través de Abraham El pueblo de Israel Les dio reglas y leyes Y maneras de reconciliarse Y el hombre aun así rechazó a Dios Usurpó el lugar de Dios Y luego Dios envió a Jesús El Mesías El Rey El Salvador Significa El Mesías Significa Él es el Rey Del Universo De la creación De la materia De lo inmaterial De lo visible E invisible Del pasado, presente y futuro Es el Rey De lo político El Rey De lo geográfico El Rey De todo lo que ves Y no ves Él es Rey De nuestra alma De nuestro pensamiento Es el Rey Entonces Dios envió a Jesús El Mesías Y el Mesías El Rey de todas las cosas Tomó el lugar del hombre Así como el hombre Tomó el lugar de Dios Y murió El Rey Tomó el lugar del hombre Para acercarnos a Dios Tiene sentido Murió en la cruz Resucitó al tercer día Y en la resurrección Dios Padre proclama Él es el Mesías Él es El único Rey Auténtico Genuino Merecedor Él es el único verdadero Y luego Jesucristo Asciende al cielo Está sentado en el trono Y ya es Rey Pero ha enviado A su Espíritu Santo Para reunir Al pueblo Del Rey Voluntariamente Para el día En que Él regrese Tenga un reino A donde regresar ¿Tiene sentido esto? Entonces Él está preparando Aquel día de su regreso El tema es que Cuando Él regrese La Palabra promete Que todo será resucitado Hombres, mujeres, niños Y la creación misma Será resucitada Fum Lo viejo pasará Lo nuevo va a venir Entonces mucha gente dice Pues como viene aquel día Donde todo va a desaparecer ¿Para qué hago algo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué construyo una casa? ¿Para que cumplo mis sueños? ¿Para qué levanto? Si al cabo de Tomás Todo se va A deshacer ¿Alguien ha escuchado algo así? Y eso produce Cristianos apáticos ¿Para qué hablar de la salvación? Si de todas maneras Si Dios quiere que se salven Se van a salvar Y si no van a Bye ¿Verdad? Y el cielo Y se va a acabar Y la tierra se va a acabar Y van a venir nuevas cosas Y pensamos que Como Dios tiene un futuro Nosotros solo tenemos que esperar A que Él cumpla ese futuro Y es antibíblico Porque si el lenguaje Del Espíritu Santo Son sueños Es porque Él quiere incluirnos En su historia De su futuro Fíjate lo que dice Primera de Corintios 3.12 Dice El que edifique Sobre este fundamento Podrá usar una variedad De materiales Oro Plata Joyas Madero Heno O paja Está hablando El que edifique El reino de Dios La iglesia de Cristo El que edifique su vida Pero el día del juicio El fuego revelará La clase de obra Que cada constructor Ha hecho El fuego mostrará Si la obra de alguien Tiene algún valor Si la obra permanece Quiero que hay conmigo Por favor permanece Permanece Ese constructor Recibirá una recompensa Pero si la obra Se consume El constructor Sufrirá una gran pérdida El constructor Se salvará Aunque construyó mal Quiero que lo vea Se salvará Pero como quien Apenas Se escapa Atravesando Un muro de llamas Entonces Quiero que vean Quiero que vean esto Hablamos del Salvador El Mesías Cierto Va a regresar Un día Va a ser Todo Bien Nuevo Resucitado Pero ahí te va En aquel día Cuando Él venga Y con llamas Quite lo que no es Y con gloria Ponga lo que sí es Hay cosas que van a permanecer No, no, no No me estás siguiendo Hay cosas que van a desaparecer Pero ahí dice Hay construcciones Que van a permanecer O sea Hay gente que está Construyendo el día de hoy La clase de vida Que está Colaborando Con el reino Venidero de Jesús Y cuando Él venga Las cosas que tú Construiste en tu vida Si son de acuerdo a Dios Van a estar allí En la era venidera Esa gente que tú ganaste Para Cristo Va a estar allí En la era venidera El carácter que formó En tu corazón Va a estar allí En la era venidera Hay cosas Con las cuales tú Hoy tienes que construir Si quieres cooperar Con la segunda venida De Cristo Y el reino Que Él va a establecer Hay que aprender a construir Dice ahí Hay unos que van a construir mal Se van a salvar Pero a penitas Literal dice De panzazo Van a pasar Se va Va a desaparecer Lo que ellos construyeron Pero ellos se van a salvar Pero hay otros que Además de salvarse Lo que construyeron Va a permanecer Quiero hablarte De esta idea ¿Sabías tú que puedes Vivir la clase de vida Que va a permanecer Cuando Jesús venga? Puedes construir La clase de familia De empresa De relaciones De cosas Que vayan a contribuir Con el regreso De Cristo Jesús Que maravilloso Voltea con alguien Dile hay que soñar bien Vamos dígaselo Hay que soñar bien Entonces vale la pena Un futuro Porque si podemos Contribuir con el futuro De Dios Y Él tiene un lugar En su historia Para nosotros Del futuro El Espíritu Santo Es su lenguaje Número dos El futuro en Dios Es para su gloria Y para bendecir A más personas ¿Qué es ese oro Plata Joyas que se queda? Es cuando lo que estoy Soñando y construyendo Es para su gloria Y para bendecir ¿Qué? A más personas Creo que algunos sueños Que pensamos Que no son de Dios Son de Dios Porque a través De cumplirlos Vamos a bendecir A otros Y glorificarlo Por ejemplo Creo que hay Ciertos sueños Como alguna gente Tiene el sueño De construir una casa Pongamos que hay Dos personas Que tienen el sueño De construir una casa Para su familia Uno de ellos Es una ambición Natural Humanista solamente Otro de ellos Su anhelo Es bendecir Su familia Y glorificar A Dios Con la fe Que está construyendo Esa casa ¿Tiene sentido esto? En otras palabras No es el sueño El que está mal Es para qué Tengo el sueño Que tengo Porque mucha gente Rechaza sueños Que aparentan Ser vanidad Y no son Muchas veces De vanidad Son sueños Que en el proceso Pueden glorificar A Dios Y bendecir A otras personas Quizá al construir Esa casa Vas a inspirar A otra persona En su fe Quizá vas a bendecir A los trabajadores Que están viviendo De el salario Que está construyendo Esa casa ¿Me estás siguiendo acá? Quizá estás Teniendo un patrimonio Para el futuro De tus hijos Estás glorificando A Dios Porque lo estás Haciendo en su nombre Con su respaldo Estás haciendo las cosas De manera correcta En otras palabras Yo puedo cumplir Un sueño Que glorifica a Dios Aunque es un sueño Terrenal Está glorificando A Dios ¿Tiene sentido? Y está bendiciendo A otras personas Pero algunos Tachan el sueño Porque creen Que no es de Dios Porque es muy Tangible el sueño Miren Ahí les va un pasaje Dice Colosenses 3.17 Que cada detalle En sus vidas Palabras Acciones Todo Se ha hecho En el nombre Del Señor Jesús Agradeciendo A Dios el Padre En cada paso Del camino ¿Quieren saber Cuáles son algunos De los sueños Que yo tengo? A lo mejor Luego se los cuento Todos Pero algunos De los sueños Yo quiero Viajar Un día En moto Hacer un viaje De no sé Cuántos días Desde San Diego A Seattle Washington En moto Y a empezar A rodar Cuando está saliendo El sol Y terminar De rodar Cuando está Poniendo el sol Y quedarnos Donde la carretera Este ese día Yo quiero hacer eso Y yo creo Que Dios Ha puesto eso En mi corazón No nomás Porque está Padre el sueño Yo creo Que voy a conocer Gente en el camino Que voy a bendecir Creo que voy a inspirar A otros Al cumplir ese sueño Cada paso del camino Va a decir Señor Gracias por tu bella Creación Gracias porque tú Eres mi Dios Voy a estar agradeciendo En el momento Voy a estar bendiciendo A otros Tiene sentido Lo que estoy diciendo O sea mucha gente Ve un sueño como ese Y dice Ah ese sueño No viene de Dios Pero si es un sueño Que no puedo dejar De pensar Y que lo he sometido A Dios Y lo he escrito También por fidelidad A creer lo que Él pone en mi corazón Y sigue ahí ese sueño Entonces yo quiero creer Que a lo mejor El sueño no está mal Más bien mi corazón Tiene que estar bien Para cumplir ese sueño Es un sueño Que puedo glorificar A Dios al hacerlo Puedo bendecir a otros Al cumplirlo Hay muchas cosas Quizá tú tienes Un bucket list Que tiene que ver Con un sueño imposible Que tiene que ver Con Correr un maratón Casarte Visitar La torre Inclinada De Pisa En Italia Un hijo Y todos Son sueños Parecen naturales Materiales Pero el Dios Que te lo dio Es un Dios Sobrenatural Que usa Lo natural Para apuntar A su gloria Y para bendecir A otras personas No, no podemos No podemos Tachar sueños Solo porque parecen Naturales Son sueños naturales Que Dios pone en nuestro corazón Para glorificarlo A Él y bendecir a otros Que increíble Es cierto esto Entonces ok Número uno Espíritu Santo Nos revela el futuro Número dos Un futuro El futuro de Dios O sueños de Dios Tienen que ver con Darle gloria a Él Y con bendecir A más personas Un futuro de Dios 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 Un futuro de Dios